En el foro de Ventaneando tenemos muchísimo gusto en recibir el día de hoy a Mauricio Aspe, este joven actor que se integra a las filas de la telenovela Entre el Amor y el Deseo. Ya la ventana es teca. Así es. Que el próximo lunes inicie transmisiones en Televisión Azteca. Así es, a las 10 de la noche por Canal 3. Así es. ¿Qué tal? Me da mucho gusto recibirte. Igualmente, muchas gracias. ¿Cómo te sientes aquí? Bien, 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 bien. Primero un poquito nervioso, pero muy contento. Muy, muy, muy contento. ¿Ya te avisaron de la tanda que hay que pagar aquí todo? ¿Qué es lo que traes? Traje mi tanda, traje mi tanda para las mujeres nada más. Perfecto. Un regalito, por favor. ¡Ay, qué monada! ¡Un regalito, por favor! ¿Cómo de que no? ¿Cómo de que no? Entre el amor y el deseo. Entre el amor y el deseo. Claro, es un corazóncito, mira. Ahí explica perfectamente lo que es entre el amor y el deseo. Oye, qué padre estaba. Y tú vas a estar en cualquiera de los dos o en uno más que en otro. Yo estoy entre el amor y el deseo, exactamente en los dos. Exacto. En los dos, completamente. O sea, te vas a debatir entre una y otro. Exactamente. ¿Cómo se llama tu personaje? Marcio, me llamo Marcio. Marcio. Mi relación es muy afín con Margarita Gralia. Ajá. Ella me maneja en muchos sentidos. Ajá. Hace que haga como complot. Pero ella es muy mala. Tema muy mala. Pero dime algo, ¿tienes algo que ver sexualmente con el personaje de Margarita Gralia o no? Digamos que es intrigosa, no te puedo explicar bien cómo está la situación. No quemes la novela. No quemes la novela. Oye, pero está bueno, digo, no me va a poder ver. Pero no tiene nada, no, o sea, no es, es, es una sorpresa. De verdad. Yo lo que creo es que Margarita te va a manipular bien y bonito. Exactamente. Que hay algo de traumas ahí en el personaje. ¡Oh, usted! ¡Oh, cuéntanos! Tiene que, tiene que ver con la historia, me, me manipula completamente para que hice todo el tiempo con Patricia, que es Alexandra Graña, que tiene que ver mucho con Víctor y con Lorena, que es el triángulo. Entonces yo estoy molestando a todo el triángulo, gracias a Margarita Gralia. O sea que tú eres un molestón. Es el clásico. Soy un molestón. Adulto que, que parece más bien adolescente y que está, muele y muele a todo mundo. Exactamente. Válgame, válgame, válgame con esto. Pero la historia es maravillosa, de verdad. Ayer vimos el tráiler y está espectacular. Las locaciones, estuvimos en Vancouver, fuimos a Nayarit y está espectacular. Ve nomás, ahí estamos viendo algunas imágenes precisamente. ¡Ándale! 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 Hay para hombres y para mujeres. Hay para todos. Sí, sí, sí. ¡Fantástico! Nada más que aglorar, el maestro, el maestro, Fernando Luján, Héctor Bonilla, Margarita, la señora Marta Aura. No, no, no. Aparte con la coproducción que está de Globo. Sí. Un monstruo de la televisión también. Entonces es una suerte empezar con, para mí es una suerte empezar con un proyecto así. Claro, por supuesto. Una suerte. Hay que comentar lo del horario, ¿no? Porque es curioso, sigue La Loba que empieza... Sigue La Loba de 9 y media a 10. Exactamente. Y sigue Entre el Amor y el Deseo de 10 a 10 y media. Así que tienen ahora sí para vernos completamente. La Loba pasa a tener capítulos de 30 minutos. De 30 minutos después Entre el Amor y el Deseo. Exactamente. Una cosa es que te manipule el personaje de Margarita Gralia, pero tú no vas a tener un personaje con una relación con alguna mujer estable. Este, estable no, con Alexander Graña. Varias. Con varias. Ok. Que va a acabar con todas. Ah, ¡orale! Es cierto que mañana los dos van a estar en el programa de la lotería. Ahí estamos mañana. Para ganar, para ganar. Esperemos que así sea. Claro que sí. Te agradezco mucho que hayas estado en Betaneando. El próximo lunes vamos a estar puntual en el Hotel Regis donde se va a hacer... Exactamente. Bueno, el lanzamiento de la telenovela estaremos con ustedes gozando. Y te vamos a betanear, ¿eh? Me parece perfecto porque voy con mi mujer. Le mando un beso a mi mujer. ¡Pero manda! Nada más le cerraste el ojo. Hazle así, por lo menos. ¡Eso! ¡Te amo! ¡Ay, sí, no! ¡Vámonos a ver este momento!